Llega al club con el combo, rápido, largo y lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berriamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirla una vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berriamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirla otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Rebriamos todo la noche y nos llevamos a la una Con la otra Las dosis ons pique Y nos fuimos en una, besamos la luna Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Te ando besando la Dios pa' repetirlo también Quiero que vean que las noches sin ti duelen Tengo el amor entre las cosas y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, besamos la luna Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando besando la Dios pa' repetirlo también Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!